Muy buenos días, el último vídeo que grabo acá en la casa de convivencia me ha adelantado bastante porque recién hoy es domingo pero las próximas semanas va a ser una semana de locos voy a tener poco tiempo para grabar entonces prefiero adelantar del evangelio el día jueves 21 de marzo del 20 24 quinto de cuaresma el evangelio de san juan capítulo 8 versículos 51 al 59 en aquel tiempo jesús dijo a los judíos en verdad en verdad os digo si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás le dijeron los judíos ahora estamos seguros de que tienes un demonio habrá murió y también los profetas y tú dices si alguno guarda mi palabra no probará la muerte jamás eres tú acaso más grande que nuestro padre abraham que murió también los profetas murieron por quien te tienes a ti mismo jesús respondió si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada es mi padre quien me glorifica de quien vosotros decís él es nuestro dios y sin embargo no le conocéis yo sí le conozco y si dijera que no le conozco sería un mentiroso como vosotros pero yo le conozco y guardo su palabra nuestro padre abraham se regocijó pensando en ver mi día lo vio y se alegró entonces los judíos le dijeron aún no tienes 50 años y has visto a abraham jesús les respondió en verdad en verdad os digo antes de que abraham existiera yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas pero jesús se ocultó y salió del templo palabra del señor un pasaje controversial en este último momento ya cerca de su pascua jesús ha perdido completamente la prudencia que había mantenido antes porque veía que era necesario manifestarse porque no había bastado con los signos que él había hecho al sanar a los enfermos santar la vista a los ciegos a resucitar al muerto y no habían caído en cuenta que estaban frente al mesías tan esperado entonces no le toca otra que empezar a hablar al pan pan y al vino vino porque evidentemente con sutilezas no iba a funcionar que es lo que debería hacer la iglesia en nuestro tiempo dejar de hablar ambigüedades y empezar a hablar directamente de la palabra dejando de lado todo lo demás hoy la iglesia con esta ruta sinodal que ha marcado en misión están nuevamente enfocados a todo lo que es por lo menos acá en chile la ideología de la liberación o lo que se llamó en un principio la llamaron teología pero era ideología latinoamericana latinoamericana que es toda una corrupción de tipo marxista de todo el pensamiento cristiano entonces hoy con este camino sinodal están preparando preparando ojalá estuvieran preparando van a lanzar a misión todos en misión sin haberse preparado para ver qué van a decir vamos a quedar en lo mismo de siempre una sensibilidad y además una opción preferencial por los que no tienen dinero y a los pobres verdad los verdaderos pobres se van a quedar fuera hay un concepto tan errado de lo que es la misión de lo que es jesucristo de lo que son los pobres de lo que es la verdadera tarea de jesucristo tan equivocada como en la época en que cristo anduvo por la tierra seguimos en las mismas hemos vuelto hacia atrás lo mismo que está pasando en chile después de haber logrado un progreso maravilloso vamos hacia atrás volvemos a los años 70 en donde el gobierno inepto destruyó el país estamos en las mismas cuando vamos a aprender pues el señor acá nos está dando palo como le daba palo también a los suyos en ese momento si fuerais hijos de abraham creeríais en mí si fuerais hijos de dios creeríais en mí porque yo hago las obras de mi padre de aquel que me ha enviado a vosotros cuando jesucristo dice abraham vio mi día y se alegró el señor está hablando de su muerte y su resurrección por eso está hablando que el que cree en mí no morirá jamás abraham donde vio la muerte y resurrección de jesucristo cuando de la matriz muerte de su esposa sarah dios le permitió engendrar un hijo en la vejez y cuando tenía isaac en sus brazos abraham supo que dios era capaz de sacar vida de la muerte y jesús está hablando de eso ya hablando de su próxima muerte y le dicen no tienes aún 50 años y me voy a detener en esto porque siempre hablamos de los de jesucristo de los 33 años y todo ese número 33 no es un número que aparezca por ningún lado en la escritura es un número más bien masonico cuando la masonería empezó a infiltrarse en la iglesia estoy hablando de la edad media el hecho que haya masones en la iglesia hoy no es una cosa moderna es una cosa que viene desde la época en que los banqueros de venecia le prestaron plata a la iglesia los judíos sionistas de venecia le prestaron plata a la iglesia para que sobreviviera porque estaba absolutamente subjugada y empobrecida por haber sido vasalla de los señores feudales y ahí cuando empieza esta infiltración no cristiana dentro de las jerarquías que se repartían entre los nobles que habían ayudado y entre los banqueros se repartían los cardenalatos y al final hasta llegaron a papa algunos de ellos y sin embargo pese a todo la iglesia ha sobrevivido los judíos le dicen no tienes 50 años porque le dicen no tienes 50 años si se supone que tenía 33 lo lógico hubiese sido que le dijera no tienes 40 todavía porque le dicen eso porque jesucristo efectivamente no murió a los 33 los estudios más serios respecto al calendario gregoriano que es el calendario que usamos nosotros muestran que hay un error de 7 años porque el monje que hizo el calendario occidental se olvidó de los años bisiestos y en 2000 años hay una diferencia de 7 lo más probable es que jesucristo estaba llegando a los 40 y ese sí es un número bíblico 40 80 es una generación completa 40 es una media generación lo más probable que jesucristo haya muerto a los 40 años además en la sabana de turín si uno estudia la sabana de turín el hombre que está ahí aunque tiene el rostro absolutamente desfigurado por todas las caídas la tortura los golpes recibidos las espinas de todas maneras es el rostro de un hombre de más de 30 años y de más de 33 entre 30 y 33 no hay mucha diferencia es un hombre un poco mayor ahora eso no es lo importante pero bueno saberlo en cultura general lo importante que lo que es que si hacemos las obras que dios nos pide que hagamos ahí podemos decir que él es nuestro padre si seguimos haciendo las cosas según nuestros propios criterios nos va a pasar lo mismo que los judíos no vamos a experimentar nunca la vida la verdadera vida esa vida que nace del saberse amado del saberse perdonado y de tener una experiencia que nadie te puede quitar que la vida no termina con la muerte física sino que continúa eternamente en una realidad transfigurada con un cuerpo transfigurado en donde la reencarnación si llegara a existir en el cristianismo no es necesaria porque tú pasas de inmediato a la vida eterna quizás hay un médico español muy muy serio que dice que la reencarnación existe y que hay datos científicos que lo indican bueno no sé ahí no me meto pero lo que sí sé es que en esta generación si tú te encuentras con jesucristo pasa de inmediato a la plenitud eterna y no necesitas seguir quemando carmas como dicen los orientales busquemos la voluntad del padre y hagamos la voluntad del padre y seremos verdaderamente sus hijos perdonen que me haya alargado pero era necesario aclarar algunas cositas el que tenga oído para oír que oiga